Ay amiguitos y mi costo Ay si esto le voy a enseñar mis zapatillas Ay mira, mira, aquí están Aquí están mis zapatillas Yo las voy a poner Mira, mi amarete está desordenada de la ropa Ahora vamos a arreglar Un ratito que me están llamando Bueno, espérense un ratito ya Ay, ya volví Me dijeron para comer Me dijeron para comer Ya voy a comer Pero voy a arreglar todo rapidito y ya Y a mi amarete les enseño la comida Ya, vamos a arreglarlo todo Ay, se moló ya que quedaba Fue un perrito ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias!